Bienvenidos amigos del canal, bueno voy a explicar un poquito que es lo que pasa con Amador Moedano es que por lo visto ayer en Sálvame por la tarde pues consiguieron convencerlo para que saliera a la puerta salió muy poquito, está muy mal del lumbago según tengo entendido y bueno pues atendió a Sálvame en este caso porque le querían invitar digamos que así lo habían convencido, no solamente es la invitación y ya tú entras para tu casa simplemente las palabras de agradecimiento de que te vamos a invitar y tal bueno pues por lo visto eso, sale a la puerta de su casa, lo recibe y bueno le dan la invitación le dicen que bueno que está invitado para... previamente por lo visto le había explicado el reportero, el tal León este, le había explicado digamos fuera de cámara que de verdad que aunque ellos sean muy marrulleros pero que en este caso el documental digamos la mini docuserie que van a emitir sobre su hermana que es muy hecha digamos de buen rollo, un documental serio, formal que para nada va a ser para crear polémica entonces claro, Amador Moedano está un poco dubitativo por el tema de ir más que nada por eso no vaya a ser que se presente allí y se siente y empieza a ver cosas polémicas que él no quiere ver pero él evidentemente dijo que todo lo que tenga que ver con su hermana, en el honor de su hermana, el cariño con su hermana que él va a estar presente que él lo va a intentar, no dijo ni que sí ni que no pero que lo va a intentar yo creo que se lo va a pensar esta última hora porque insisto, creo que no se termina de fiar de Sálvame de la fábrica de la tele que aunque tuvo muy buenas palabras para despedirse pero bueno, digamos que era para quedar bien con ellos y tal un saludo para la fábrica y tal y cual pero yo creo ahí que va a estar un poco dubitativo esta última hora yo si me enterase de algo os haría un vídeo si me filtran al final si va o no va pero en un principio lo estoy intentando así que nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo ¡Saludos!